Señoras y caballeros, seguro que hay mucha gente que esta lengua no comprenda, aunque haya nacido en Murcia o en un roal de la huerta. Además, tengo un desgusto y un regomello en la mesa porque no permito al aire el despreciar al murciano criticando a espaldas nuestras, diciendo que cuando hablamos no se entiende una puñeta. Así hablaban los murcianos más humildes que vivían en la huerta hace más de 100 años. Esta forma de hablar y de vestir tan peculiar inspiró a un grupo de estudiantes de medicina de Madrid que llegaron a Murcia de vacaciones. Y un día, el último día de carnaval, sorprendieron a la ciudad con un nuevo festejo en el que imitaban las costumbres de los huertanos de Murcia. Daban discursos y se vestían como ellos. Lo que no esperaban era que un festejo así se convertiría más adelante en una fiesta que celebraríamos todos año tras año y que permanecería en el tiempo hasta nuestros días. Hoy hablamos del bando de la huerta. Hace más de 170 años, en 1851, comenzaba a gestarse lo que hoy conocemos como el bando de la huerta, que salía de esta calle, la calle Vidrieros, ubicada en el céntrico barrio de San Antorín. Pero, ¿cómo se originó? El origen vía de un grupo de estudiantes de medicina en Madrid que, al volver a Murcia, en uno de sus tiempos libres, de sus vacaciones, pues deciden vestirse con el traje tradicional de aquella fecha y recorrer las calles, las principales calles de Murcia. En 1854, el bando de la huerta salía por la mañana de la plaza de Toros de San Agustín, en el actual barrio de San Andrés. Los participantes vestían trajes típicos de la huerta y se leían bandos escritos en panocho. Entre seis y ocho carrozas dotadas de alfalfa, murta, palma y naranjos desfilaban por la mañana durante ese día. Y cuando la fiesta del bando de la huerta estaba empezando a ser más popular, unas lluvias torrenciales inundaron las ciudades de Murcia, Lorca y Orihuela, la noche del 14 de octubre de 1879. La terrible arriada de Santa Teresa se curó la vida de más de 700 personas y 22.000 animales, destruyendo cientos de hogares. Con semejante desastre gravitando sobre los ánimos y las vidas de todo, el bando desapareció hasta caer prácticamente en el olvido durante 20 años. Y no fue hasta 1890 cuando consigue reaparecer, alcanzando tal popularidad y prestigio que atraía incluso a gente de otras localidades relativamente alejadas. En 1934, el bando de la huerta sale por primera vez por la tarde, partiendo de la plaza de Santo Domingo. Y un año después, el 14 de abril, ve a luz el primer número de periódico de tirada anual el bando de la huerta, bajo la coordinación de Francisco Fruto Rodríguez, donde explica en Panocho algunas características de la fiesta como los trajes o las soflabas. Una vez concluida la Guerra Civil Española, la participación en la fiesta fue escasa, pero poco a poco fueron incrementando el número de personas que figuraban en el bando. Y en poco tiempo, los participantes aumentaron notablemente. Y todavía adquiere una mayor consistencia y participación cuando en 1970 empiezan a constituirse las peñas huertanas. Es entonces cuando el Ayuntamiento de Murcia declara jornada festiva local el día de la celebración del bando de la huerta. Desde entonces, cada año, el martes siguiente al Domingo de Resurrección, las calles de la ciudad de Murcia se llenan de miles de personas vistiendo el traje regional murciano. Murcia celebra con esplendor sus tradicionales fiestas de primavera. Inician los festejos la cabalgata del bando de la huerta. Tras el estandarte inicial, las huertanas y los huertanos, vistiendo sus trajes típicos, componen una estampa llena de color y de alegría. Grupos alegóricos se mueven en torno a los perráneos, que en lo alto de las carrozas, leen las inspiradas soflamas llenas de sano humor para diversión y regocijo de todos los presentes. Así describió Tenso Española en 1947 el bando de la huerta. Y esas alabanzas no son para menos, ya que el bando de la huerta es la fiesta murciana por antonomasia y abre la fiesta de primavera de Murcia, en las plazas y jardines de los barrios más importantes y significativos. Los días previos al gran desfile del bando de la huerta, las penas huertanas se instalan en las denominadas barracas, que eran viviendas en las que vivían las familias más modestas de huertanos y que en el día del bando de la huerta se convierten en un lugar donde pasan un buen rato y probar la gastronomía típica murciana. Las barracas eran casas construidas con barro, adobe y cañas y decoradas con enseres cuyo antigüedad se remonta en la mayoría de ocasiones al siglo XVIII. Por la tarde, a las cinco, comienza el desfile del bando. En él se pueden apreciar las tradiciones y costumbres de la huerta, vestuario tradicional, aperos de labranza, música, labores típicas, profesiones, grupos folclóricos y carrozas. Todo esto constituye un gran desfile de más de cinco kilómetros, que atraviesa el centro de la ciudad. Desde las más de 60 carrozas reparten gran variedad de productos de la huerta, así como otros productos derivados del cerdo, además de bebidas y refrescos. También durante este día destaca el desfile con carrozas del pimiento, la naranja o el perramión, todas con temática huertana. En una de ellas desfila la reina de la huerta, una tradición que se va haciendo desde 1944. La reina de la huerta representa a los huertanos. Esas reinas lo que hacen es representar a todos los murcianos, representan el espíritu de la huerta en todos los actos de la Federación de Peñas Huertanas. En cualquier acto institucional siempre se le invita a la reina de la huerta, pues son las reinas de Murcia y van a muchos sitios. Puede ser el Fitur para las fiestas de la Magdalena, o visitarán las fallas cuando sean las fallas la próxima semana y visitan todas las fiestas en representación de las asociaciones de las peñas huertanas de las tradiciones de Murcia. El bando de la huerta ha sufrido muchas variaciones a lo largo de su historia, desde la poca participación ciudadana en sus comienzos, a la masiva incorporación de vecinos de la capital y de las localidades más alejadas, desde las escasas carrozas realizadas en cartón-piedra, a las numerosas carrozas artísticas que la hacen hoy. El bando de la huerta se ha convertido en uno de los dos festejos más populares de nuestra región, además de exaltar y poner en valor las costumbres y tradiciones de la huerta y su historia. En el año 2012, el bando de la huerta fue declarado de interés turístico internacional por la calidad del desfile, su originalidad y su extensa historia, habiendo recibido ya la denominación de fiesta de interés turístico nacional en el año 1966. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!